El de IdeaWay cuenta con jardín y piscina al aire libre como Nessie ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y cocina totalmente equipada. La playa de Mangel Alto está a solo 6 minutos a pie. Los apartamentos del IdeaWay son luminosos y tienen vistas al jardín, aire acondicionado, una decoración funcional, televisión, baño con ducha y cocina con microondas, cafetera y nevera. El mostrador de información turística del IdeaWay ofrece información sobre qué ver y qué hacer en Aruba, como piragüismo y submarinismo. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Hay restaurantes que sirven cocina nacional e internacional a 10 minutos a pie del IdeaWay. El Aeropuerto Internacional Reina Beatrix está a 7 minutos en coche y el centro de Orange está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.